¡Suscríbete al canal! ¡Solo por fuera! ¿Tienen demoniados presentándose a López? Un gusto una vez más volver a presentarme en esta majestosa arena. Sabe la gente que siempre que vengo a trabajar me entrego al 100 y saben que soy garantía de buena lucha. Pensándose a todos, ¿no? Quien sea. Exactamente, es el espectro y gobernables, extremos, Solar, Navarro, Terry, el que sea. El último demonio es un luchador, 4x4 se puede enfrentar desde un extremo hasta un clásico. ¿Qué símbolo presentándose aquí en la capital? Pues muy contentos con el recibimiento de la gente. Primero no nos aplaudieron, al último nos alababan. Eso nos gusta, venir a demostrar de qué estamos hechos los del norte. Con Estrellato y el último demonio dimos de qué hablar y les dimos buena cátedra de lucha libre a esos luchadores que nos pusieron. Estrellato, ¿te metes en terrenos peligrosos? No, no, no. ¿Cuál peligrosos, compadre? Los de... No me importa que sean de dinastía. Es un lujito. No me importa que sean de dinastía. Lo vuelvo a repetir y lo recalco. Yo me estoy haciendo solo. Mi papá es pecero de la cumbre, es dos. No tiene nada que ver con la lucha. Yo me estoy haciendo solo. Y sabes qué, bracito, guay por tu máscara que Dios no. Porque así somos los de Reynosa, se los dice. El ahijado de Reynosa, Estrellato, donde Dimas de León se paseaba con su pistola por fuera.